La maquinaria está presente en este lugar En lo que será la perforación y excavación del pozo mecánico Que será instalado en este lugar Esto con la finalidad de abastecer de más agua en la población urbana Ya que actualmente los nacimientos que distribuyen Ante la demanda se está escaseando En ese sentido la actual corporación Ha hecho todo lo posible para llevar más agua a lo que es el área urbana